Recibimos un reporte vía radio, el cual nos informa de una persona, un masculino, que él mismo se está incendiando. Cerca de la medianoche, las personas que pasaban por Boulevard Marcelino García Barragán, al cruce con Avenida Olímpica en el municipio de Guadalajara, se sorprendieron al ver que un hombre ardía en llamas. Rápidamente llamaron al 911 y, asustados, buscaban la manera de ayudar al hombre de aproximadamente 25 años de edad paramédicos llegaron y pudieron atenderlo. Gran parte de su cuerpo presentaba quemaduras. A decir de los testigos, él mismo fue el que se cubrió de gasolina y se prendió fuego. Él solo se... al parecer andaba bajo efectos de alguna droga. ¿Qué utiliza para... Gasolina. Gasolina. Gasolina se... con la gasolina se prende. Se comentó que el hombre se dedica a lavar carros por la zona. Su estado de salud es grave. Con imágenes de Arturo Vásquez, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.